Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento y mucha atención que se conocen más detalles del viaje que la pareja hizo para celebrar su unión. Claro que estamos hablando de Jesse Uribe y Paula Jara, acá te contamos todos los detalles y te mostramos todas las imágenes, quédate hasta el final. Durante la ceremonia se conocieron varios detalles de la boda esperada por sus seguidores en donde las palabras de Jesse Uribe hacía a su esposa como hubieron asientos de corazones, pero en especial el del artista. De la fiesta resaltó la forma en que iban vestidos los novios, los artistas que amenizaron la reunión y por supuesto los invitados, pues el pachangón fue bastante privado. Días después la pareja de artistas populares anunció el inicio de una luna de miel donde el lugar elegido para hacer su primer viaje como señor y señora Uribe fue Dubái, una ciudad de miratos árabes. Ahora mismo Jesse Uribe y Paula Jara disfrutan de una soñada luna de miel en Dubái, donde se han dejado ver conociendo, disfrutando de los lugares, la gastronomía y hasta la cultura de este lugar mágico. Pero también ha habido tiempo para todo, incluso el entrenamiento, las fotografías románticas y hasta las que dejan sin palabras a los seguidores que cada uno tiene por individual. Eso pasó en la cuenta de Paula Jara quien decidió aparecer en sus historias de Instagram en varias fotografías tomadas por su ahora esposo Jesse Uribe en lugares icónicos de esta ciudad. Recordemos que la famosa pareja decidió dar el sí para siempre hace algunos días en una elegante boda en Medellín. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde suman más de 5 millones de medio de seguidores cada uno, han ido revelando poco a poco cómo ha subido su experiencia por aquel lugar. Se han dejado ver comiendo desde las alturas, en Dubái, en el Burk Khalifa, en el Museo del Futuro, en el desierto, entre otros lugares turísticos. Ahora revelaron cómo fue su paso por Abu Dhabi, ciudad en la que quedaron maravillados. El Bomanguer reveló un carrusel con varias fotografías en él luciendo los vestidos típicos de su cultura y con humor hizo referencia al que sería su nombre. Tras su revelación logró miles de me gusta y cientos de comentarios donde lo llenaron de elogios. Eres tan guapo, feliz de verte feliz y disfrutando de tu luna de miel como te lo mereces. Me morí, Dios mío. Definitivamente podías haber nacido árabe, que seguirías siendo igual de guapo. Un angelito. Te ves genial con ese atuendo. Papacito. Te luce. Pasen lindo bendiciones. Qué lugar tan hermoso. Guapo definitivamente. Estos fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticas. Por su parte, la paisa también reveló un carrusel con otras instantáneas de ella y de ambos dejando ver la sorprendente arquitectura del lugar. Gracias, Pau, por compartir esas maravillosas fotos. Sin duda, qué lugar más divino. Bendiciones y felicidades. Para eso es la plata. Para darse gusto y disfrutar. Nada material nos vamos a llevar en esta tierra. Solo lo bueno que hagamos por el hermano. Preciosa y te lucen esos trajes. Qué lindos. Además, siguió deleiteando a sus admiradores al revelar otro carrusel con imágenes en traje de baño de color amarillo después de una lujosa piscina, presumiendo sus curvas. Por ahora, los dos continúan revelando más imágenes de cómo disfrutan de su luna de miel. Pese a que Jessy y la artista se encuentran disfrutando al máximo de su luna de miel, han tenido tiempo para compartir con seguidores más imágenes de lo que hasta el momento ha sido su viaje. Videos instantáneos que revelan la hermosura de ciudad que están visitando. Bueno, ya viste las imágenes, las fotos. ¿Qué tal te parece este maravilloso lugar? Coméntanos si has ido a Emiratos Árabes, cómo ha sido tu experiencia o si de pronto piensas en ir. Suscríbete ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campanita y YouTube te notificará mis nuevos videos para que no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana. Toca la campanita ya, suscríbete, dale like y comparte esta noticia.